¡Gracias por ver el video! Muy buenos días, mis queridos tiburones. Bienvenidos a un análisis mañanero. Más y empezamos por el SP500, que bueno, dentro del estado en el que está, no es tan mal, si es que es lo curioso de toda la situación en la que estamos viviendo. Bueno, vamos a verlo en este medio plazo, por así decirlo, desde octubre del año pasado, que hizo estos mínimos y ha ido teniendo, pues eso, bueno, aquí tuvo esta doble jorobita, otro mínimo ascendente, volvemos a ir al alza, ahora estamos en otra onda distinta. ¿Qué pasa? Que la pérdida de esta línea de tendencia es acercarnos a esta principal, ¿vale? Entonces, bueno, una caída, una caída del SP500, desde donde estamos ahora, hasta aproximadamente los 4.300, diríamos que es un 5%, ya lo que es el soporte, y ahora lo vamos a ver, un 7,5%. Un 7,5% en el SP500, ¿cómo lo traducimos en Bitcoin? Ya sabemos que no tiene por qué caer uno y caer el otro y demás, pero si fuese así, si el SP500 tuviese una caída gorda, así importante, ¿en cuánto traducimos la del Bitcoin? Aproximadamente yo creo que un torno al 20%. De todas formas, tenemos esta zona, ¿vale? Que debería de ser el soporte, esa caída del 7,5%, que viene desde esta onda que tenemos aquí, zona de soporte, resistencia, 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 la hemos pasado, pues la tendremos que probar tarde o temprano. Es decir, eso de que nos vamos tú de un por todos lados, no es así. No, yo no lo veo, yo no lo veo. Con el oro, pues bueno, estamos teniendo una zona en la que está jugueteando ahora mismo, muy cerca de los máximos, para intentar romperlos, es evidente. ¿Que estos cierres ya han sido más altos que estos anteriores? Sí, pero no son con autoridad, tampoco son demasiado válidos. Así que bueno, muy atentos a lo que pase con el oro. Por otra parte, Bitcoin, la realidad, ¿no? Como he puesto en el corto esta mañana, es que tenemos mínimos, un mínimo ascendente, un mínimo ascendente, podríamos tener un mínimo ascendente, los máximos son ascendentes, inclusive este también es ascendente, aunque con poca chicha, si no demuestra fuerza, pierde la línea de tendencia, evidentemente, pues nos tendremos que ir a los soportes. ¿Dónde tenemos soportes? Pues tenemos el primero en la zona de 26,800, real en la zona de 25, ¿vale? Entre estas dos líneas que tengo aquí, esa zona de 25, 24,5, es un soporte que es el que, en teoría, deberíamos venir a probar si perdemos la línea de tendencia. ¿Podemos ir más abajo? Sí, pero de eso ya nos encargaremos. ¿En qué me estoy fijando yo? Y vuelvo a repetirlo de siempre, muchas veces el precio no es el que nos guía. La acción del precio sí, pero el precio no. Entonces, tenemos un mínimo, dos mínimos, tres mínimos, cuatro mínimos, ERSI 21 en diario, pues bueno, tendremos que esperar, al menos, a otro toque. ¿Que se puede ir al alza sin tocar? Por supuesto que sí. Luego ya veríamos las consecuencias que tuviese ese movimiento, ¿no? Pero de momento eso es lo que tenemos que ver. Y tenemos que buscar también la ruptura, ¿vale? De esta línea de tendencia tenemos un punto y dos puntos. Tenemos una paralela, que sería, vamos a ampliarlo, tenemos estos dos puntos, teníamos la paralela, que sería este punto con este otro punto, ¿vale? Teníamos otra línea ahí a tener en cuenta. Pero bueno, en principio, eso sería lo que deberíamos de buscar. En cuatro horas, también la tenemos marcada. Bueno, voy a quitarla de diario para que no nos fastidie. Tenemos que tiene un toque, dos toques, tres toques, la pasamos, hemos tonteado en estos días y ahora estamos por encima. O sea, ¿veis? Estamos, vamos a ampliarla, estamos por encima de la línea. La línea está perfectamente tirada, máximo, máximo, máximo. Rompimos, perdimos y ahora estamos tonteando ahí, pero para, o sea, está rota. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Si ya hemos roto en cuatro horas, pues ir a buscar al menos la línea de tendencia de diario. Y eso es ascender. Tenemos que ver que haya confluencia entre las rupturas que nos marque el RSI y la acción del precio a la hora de romper al alza. Si es que rompe al alza, que no tiene por qué. O sea, porque igual que aquí la hemos ganado y la hemos perdido, aquí la hemos podido ganar para volver a perderla. O sea, no es... El RSI no manda, simplemente es un indicador que nos va diciendo cositas y que, bueno, pues nosotros podemos hacerle más o menos caso, pero pasito a pasito, suavecito. Bien, importante que hoy es viernes y a ver cómo nos cierran y nos dejan para el fin de semana con ese gap, con los futuros del CME. A ver si nos dejan para jugar un poquito. Esta tarde vamos a ver la realidad de Bitcoin hoy en base un poco a lo que os he dicho, pero vamos a verlo en mercado de medio plazo y largo plazo para que veáis un poquito la situación real de cómo está Bitcoin hoy. Bien, Ethereum por su parte, pues sigue peleando en esa línea de tendencia, exactamente igual que Bitcoin, más cerca ya de la línea que Bitcoin, pero bueno, ahí está, ¿vale? Con él no hay mucho más que hacer porque ya sabemos que lo que hace uno lo hace el otro, con lo cual poco interés. La capitalización de medio mercado hoy que está al alza y la dominancia de Bitcoin está roja, que quiere decir que habrá algunas altcoins que estarán funcionando bien. Bien, por otra parte, el dólar index vuelve a intentar ir a la carga por la línea de tendencia que ayer no pudo pasar, ya veremos a ver cómo se comporta de momento, si en haciendo polvo la economía global. Y por su parte, Ripple, que bueno, ayer se asomó y se acercó al borde del TP1, pues está intentando volver ahí a caer o a frenar su caída. Ya no sabemos si desde aquí ya va a empezar a frenar y va a volver a empezar a rebotar, no lo sabemos, ¿vale? Simplemente el TP1 es un movimiento más dentro de los que hay y este es muy sencillo, es decir, ¿cómo lo sacamos? Lo sacamos en cuatro horas, ¿vale? Yo lo saco en cuatro horas porque yo lo tradeo en cuatro horas. Entonces me voy de cuerpo a cuerpo y tiro porque me toca, ¿vale? Ahí. Y ya tenemos el TP1 y el TP2, ¿por qué no lo marco? Porque como me coincide justo con la zona de soporte, pues no tiene ningún sentido que lo vaya a marcar. Y me dirás, ¿por qué utilizas FIBO de cuerpo a cuerpo? Pues muy sencillo, porque como utilizo también el RSI como indicador y el RSI lo que me mide son aperturas y cierres, ¿vale? Incluso el Alerts también me hace lo mismo, pues no tiene sentido que también lo mido, pero lo mido para ver la acción del precio y para ver la historia del precio. Entonces sí, ya me voy a las mechas. Y las mechas que me cuentan, las mechas me cuentan que estaría más cerca del soporte, ¿vale? Que en este caso para un TP1. Pero a mí me interesa ir pasito a pasito, por eso lo marco así. Bien, el resto de altcoins vamos a ver ganado a las perdedoras de una forma muy rápida. Por cierto, este fin de semana tendréis vídeo muy interesante sobre análisis on-chain, ¿vale? Con los chicos de NodeCharts, con esos cardiólogos de la blockchain en español, que, bueno, pues son... van a enseñarnos cómo utilizar los datos y creo que es muy, muy interesante. Vale, tenemos por aquí MCU subiendo un 10,04%. Vamos a ponerse en diario, pues si no, ¿vale? Está bastante bien, está intentando ir a romper el máximo relativo anterior. Eso es muy, muy bueno. RSI por encima, fantástico, CTRS también lo tenemos por aquí. Shiba, Shiba 386 sigue. Hace dos semanas o tres ya avisé el tema de Shibarium. Estábamos haciendo este apoyo y, bueno, pues ahí vamos a lanzar. Seguimos yendo para arriba. De momento tenemos una zona en la que, bueno, pues va a ser más complicado pasar. Pero ya sabéis cómo es esto, ¿no? Y estos valores, sobre todo Shiba, con la comunidad que tiene. Una vez que llega esta resistencia, si acumula correctamente, puede romper a por la siguiente. Entonces, bueno, vamos a ir de momento. Importante el camino que sigue es totalmente correcto. Que lleva desde ese momento, estamos hablando de un 21%, ¿vale? 20% más o menos, ¿vale? De aquí a la resistencia, ¿vale? Vamos a suponer a este punto de bíblica que tenemos aquí. Estamos hablando de otro casi 12%. Está muy, muy bien. Yo sé que hay gente que está esperando en Shiba un 2.000% ya, pero es que eso no se va a producir ahora. Tendrá su momento. Seguramente con el tema de Shibarium y todo lo que peguen ahora, pues es probable que lleguemos bastante más arriba. Pero, de momento, paz y tranquilidad. DAG, otra cosa buena. Las DAG, fantásticas. Ha llevado a la resistencia, ahora está retrocediendo poquito a poco. Aquí ha hecho un pequeño doble suelo y puede ser que intente ir arriba otra vez. Si va arriba puede generarnos un doble techo y volver a caer. Esto es todo tan relativo, pero bueno, lo importante es que ha roto la línea de tendencia de largo plazo. Y es en lo que nos tenemos que ir fijando en todas estas rupturas. Vamos a hacer el tonteo por aquí, vamos a resbalar por las líneas de tendencia, va a pasar de todo hasta que llegue el día en que comience el bullrun. Y además, fijaros, quiero que os fijéis en una cosa, mirad DAG lo que está haciendo, vamos a suponer que ahora durante un tiempo tontea y empieza a ir por la línea de tendencia, luego hace una zona horizontal y luego empieza a subir. Simplemente este pequeño movimiento que acabamos de ver, muy parecido a este otro que hay aquí, lo traemos aquí y venimos aquí a esta zona que ahora mismo es una resistencia y la ampliamos, diríamos que iba a romperlo en diciembre del 23. Es decir, para que veáis los plazos y lo veáis con la realidad, con los ojos, lo iba a decir yo con los ojos en la mano, con ojos de un inversor de verdad, ¿vale? Este movimiento nos lleva a final de año, primero del que viene. Entonces, de verdad, tener esa paciencia que es la que hace falta y es la que la paciencia paga. Ilubium, Basic Attention Token, Siacoin por aquí, Lina, bueno, empiezan a aparecer algunas cosillas. Eso en la parte positiva y en la parte negativa, bueno, está ahí poca cosa, la verdad, pues KNC un poquito, un poquito de Compound, ANT, Bake, CRS, ahí estuvimos explicando por qué Compound es Compound, por qué en la clase, ¿no? Estabais todos invitados, pero bueno, no fue tanta gente como debía, pensaba yo que podía ir, pero bueno, no sé, yo de buena forma os invito. Estoy volviendo por qué esas ciertas criptos son lo que son y bueno, pues estuvo bastante interesante, gente muy guay. Bien, dicho esto, no me enrollo mal, vamos a terminar con Bitcoin aquí en este gráfico. ¿Por qué en este gráfico? Pues bueno, pues porque de momento seguimos, vamos a ponerlo en diario, seguimos sin tener un cierre por debajo de la parte superior del TP1. ¿Esto es bueno? Sí, pero ¿qué pasa cuando el diablo no tiene nada que hacer? Pues que se ponen a matar moscas con el rabo. A mí de verdad que no me gustan, que estas zonas se alarguen demasiado. A ver, no me gustan. Mi objetivo es comprar más abajo, evidentemente, yo quiero que baje, ¿vale? Esa es mi posición, pero no me gusta, me refiero a eso, a que cuando el mercado se aburre, no tiene nada que hacer, los volúmenes tampoco son gran cosa, ¿qué hace? Bajar a buscar dinerito, ni más ni menos. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.